Es una persona humilde, guerrera. Lo admiro mucho porque es un buen padre. También es un excelente deportista que cada vez que entrena o compite siempre le entrega todo, sin duda alguna. Siempre sabía que quería. Decía desde mi niño que quería ser campeón. Porque yo ya eres el mejor, porque él se lo ha ganado con mucha perseverancia, con mucha constancia. Es una motivación como persona y como deportista para nosotros. Todo el mundo está con el campeón, pero cuando el campeón pasa por malos momentos, casi nadie está con él. Y que yo siempre voy a estar con él. Que nunca deje que nadie le derrumbe sus sueños. Yo ser, Steve, y yo como su esposa, lo amamos mucho, al igual que toda su familia. Y que él es un orgullo inmensamente para todos los deportistas que vienen detrás de él.